Bueno señores, como siempre, bienvenidos Queridas y bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal A través de mi plataforma de YouTube Quiero recordarle a la audiencia que pueden suscribirse a mi canal Dale like, tocar la campanita y enviarme un mensaje Quiero recordarles, compartan este video, suscríbanse a mi canal Dale like y envíame un mensaje Vamos a ver amiga y amigo del signo de cáncer Que te dicen las cartas del tarot el día de hoy Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted Canceriana Canceriana Cáncer, si tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, alguna inseguridad Algún problema o algún conflicto Yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad Te comuniques conmigo A través de mi número de contacto De mi número de whatsapp Más 1 917 982 6361 Vamos a comenzar con el signo de cáncer La carta de la templanza Hoy es cáncer Comenzar con la carta de la templanza es una carta, es algo maravilloso Primero porque la carta de la templanza posee una gran energía a nivel espiritual Cáncer Y cuando comenzamos con esta carta, quiero mostrarla para que la vean, para que puedan canalizarla Para que la observen y se den cuenta de que es lo que yo les trato de decir Esta carta posee una excelente energía espiritual Aquí habla la conexión que usted tiene con los ángeles y con los arcángeles Aquí habla de una conexión angelical Aquí habla que el día de hoy usted tiene que colocar en la entrada de su casa Cánceriana, cánceriano Cuando vea esta carta Usted debe colocar en la entrada de su casa Al lado de su arcángel Miguel Raffageli El arcángel que tienes en la entrada de tu casa Usted tiene que colocar Un vaso con agua O en este caso una copa con agua Una copa con vino tinto Una copa con vino blanco Y la debes colocar con una vela de color morada Para transmutar cualquier tipo de energía Rezar, orar y pedir para que toda esta bendición llegue a su hogar Llegó a su casa Porque aquí habla de que tu ángel custodio Tu ángel guardián Tu ángel de la guardia Te está protegiendo Bienaventurado aquellos que tienen la bendición de Dios y del Espíritu Santo Y hoy el Espíritu Santo y Dios te protegen y guían tus caminos Así que ángeles, arcángeles y serafines Vienen en tu auxilio Así que a colocarlo en la entrada de tu casa Y cuando se acabe la vela Antes de acostarte en la noche Te vas a bañar con el vino tinto El vino blanco Y el agua que está ahí Que ya está consagrada ¿Ok? Para que tú veas como te viene una gran Pero la carta de la templanza tiene un misterio En la carta de la templanza Uno debe en el tema de la salud Cuidarse de la hipertensión y de la tensión arterial Porque aquí habla de mezclar el agua fría con el agua caliente Buscando el equilibrio Porque la carta de la templanza Lo que trata es de buscar equilibrio en tu vida Estabilidad Usted necesita estabilidad Y usted le ha pedido a Dios y al Espíritu Santo Que le ayude a estabilizarse A tener paz, tranquilidad, equilibrio Porque te sientes como en el aire Sientes que las cosas no te están saliendo bien Y eso es lo que dice esta carta Por eso cuídese de hipertensión y tensión arterial alta Y también habla de que alguien muy cercano a usted Va a tener un problema con un ACV O con un derrame cerebral Así que mucho cuidado con esto Aquí habla el hecho de De sentir Aquí hablan los viajes astrales Cáncer Tú vas a soñar Que tu espíritu abandona tu cuerpo Cáncer Tú vas a tener como un viaje astral Vas a sentir que tu espíritu navega Vas a sentir que tú estás en otro espacio En otro tiempo La carta de la sacerdotisa Aquí habla de que usted tiene que Yo le voy a decir algo Y esto va directamente a las santeras A los santeros A las personas que trabajan esa religión Esa religión La parte espiritual Usted tiene que ir Donde su madrina Donde su padrino Hacerse una consulta Para ver qué es lo que está pasando en su vida Porque tienes la sacerdotisa Y la carta de la templanza Y esto nace la madrina y el padrino Aquí habla la consulta Usted debe hacerse una consulta espiritual Debe ir al pie del santo Porque o viene tu fiesta Su cumpleaños O usted tiene que consultarse Porque hay algo que te quieren avisar O te quieren decir Así que hay que estar pendiente de esto El 5 de copa Que es una carta de alegría De oportunidades en la vida El 5 de copa Lo que sí dice el 5 de copa Son los excesos Cuidado con los excesos El 5 de copa Yo te voy a decir cáncer Que te está saliendo barriguita Tal vez tú pienses que yo no te veo Pero yo te estoy viendo Sé que estás aumentando de peso Sé que te está saliendo barriguita Sé que estás comiendo mucho dulce Yo sé que tienes un descontrol con la comida No estás comiendo a tiempo Entonces Hay que ver esa situación Cáncer porque no comer a las horas Comer demasiada comida chatarro basura Cambiar tus hábitos alimenticios Te van a causar problemas El 5 de copa Es una carta de celebración Por allí te viene una celebración Tienes que culminar un curso y un taller Mira cáncer ¿Qué tanta vuelta vas a dar en la vida para terminar? Si tú sabes que tienes que estudiar Que tienes que prepararte Que tienes que terminar la carrera Que tienes que hacer un curso Y que tienes que proyectarte Cada día más Y aprender cada día más Para mejorar económicamente En todos los aspectos ¿Por qué? Uno tiene que estar recordándote Que tú tienes que estudiar Eso que se lo dejen a uno Que yo soy un flojo Pero a ti no Yo eres una persona con energía Con fuerza Con una gran voluntad Así que yo no tengo por qué recordarte Cáncer Ponte a estudiar Cáncer Ponte a hacer las cosas Que tienes que hacer Porque esto es el 5 de copa 7 de espada Nadie sabe lo que está en el fondo De tu corazón Vamos a ver Los enamorados El 7 de espada Con los enamorados Al resentimiento El 7 de espada Con la carta De los enamorados Es una carta Donde Pueden haber problemas Y discusiones dentro de la relación Cuidado con problemas familiares Cuidado con problemas con los hijos Esta carta del 7 de espada Con la carta de los enamorados Habla el abandono Cáncer A ti te gusta meterte a veces Hacen cosas que no son tuyas Y yo siento cáncer Que a ti te afectan Las situaciones también Que pasan a tu alrededor Pero cuando yo lo veo El 7 de espada Con la carta de los enamorados Esta carta habla de Problemas dentro de la relación Pensamientos de divorcio Pensamientos de separación Ansiedad Depresión e inseguridad La parte emotivo sentimental Soledad y vacío La carta de la sota de oro La carta del caballo de espada La carta de la sota de oro Habla de que Tú tienes una hija o un hijo Que va a comenzar un nuevo ciclo A nivel personal Yo siento que tienes una hija O un hijo Que va a comenzar una nueva etapa O que comenzó una nueva etapa Aquí habla de que va a viajar Va a comenzar carrera Va a comenzar estudios Va a impulsar su vida Pero también esta carta habla De que tú quieres Sacar a alguien de tu casa O sacar a alguien de la casa De tus padres Que tú sientes que genera problemas La carta del caballo de espada Esta carta habla De que tú tienes una persona En tu familia Que le ocasiona problemas A tus padres La carta del caballo de espada Dice que usted no se puede subir En vehículos de dos ruedas Esta carta dice Que si usted está Caminando por alguna acera Por algún sitio peatonal Aunque me parece insólito Usted tiene que voltear Siempre hacia los lados Porque alguien Se la puede llevar Por el medio La puede golpear Con un vehículo Una bicicleta Un scooter Una moto Un vehículo Que pierda el control Hay que mantener Los ojos abiertos La carta del caballo de espada Habla de una persona Que se queda accidentada En la calle Cuidado cáncer Que estés caminando Se te dobla el tobillo Y entonces presentes Un problema en el tobillo Un dolor Y te cuesta llegar Hasta tu casa Cuidado cáncer Si hay un desnivel Hay unas escaleras Y te llegas a caer Cuidado cáncer Porque con el caballo de espada Tenías que viajar Y se te cae un viaje Ibas a comprar unos boletos O compraste unos boletos Y te tumbaron la compra Así que mucho cuidado Porque en la parte de viajar Salir y conocer Hay problemas Hay estancamiento Cáncer Sota de basto La carta del ermitaño La carta de la torre La carta de la reina de oro La carta de la emperatriz La carta del as de basto Esta carta de la sota de basto Dice que tienes unos hijos maravillosos Esta carta del ermitaño Últimamente estás sufriendo O tienes un poquito de depresión Y de ansiedad Porque veo la carta de la torre No te gusta estar encerrada No te gusta estar encerrada En una oficina En una casa En una habitación Te gusta movimiento La carta de la torre También habla de la pérdida La estabilidad Y la firmeza Problemas económicos Estancamiento La reina de oro Una mujer de poder Una mujer negociante Comerciante Te va a invitar a hacer un negocio Hacer un proyecto La carta de la emperatriz Esto habla de barriga Esto habla de una mujer Que sale en estado Pero también habla Junto con el as de basto Te van a llamar De una empresa Te van a llamar De un trabajo Para comenzar a trabajar Así que cáncer Buenas noticias Veo empleo Veo trabajo Veo proyecciones económicas Y sobre todo En este momento Que veo un pequeño problema De estancamiento Tu número de la suerte 82 82 64 Cáncer 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 82 64 Vamos a ver Que le dicen Las cartas del tarot Al signo De Leo Que le dicen